Bueno, la integral definida, antes de entrar con las áreas, la integral definida es Vamos a ver, sugerencia de integración por parte Entonces voy a coger que U es X y diferencial de V es 1 partido coseno cuadrado de X Diferencial de U sería 1 y cuál es la integral de, o sea, qué función al derivar la da, 1 partido coseno cuadrado La tangente Lo iba a decir que es muy importante, yo me la repasaba todos los días, me la llevaba al baño, lista, derivada, integral, la tenía que tener en la cabeza Entonces esto sería, según eso U por V, o sea, X por tangente de X, menos la integral de V diferencial de U Y esto es lo que yo quería ver, ¿cómo hago la integral de la tangente? ¿Cómo lo hago? Esta tiene el truco, hay que saber una cosa ¿Vale? Y este hay que verlo así Hay que ver que esto es 1 partido coseno de X Seno de X, diferencial de X Eso hay que verlo ¿Vale? Y una vez que has visto eso, ¿qué más veis ahí? Yo veo que es 1 partido algo Y que aquí tengo la derivada de lo de abajo La derivada del coseno es el menos seno ¿Vale? Entonces, si yo la puedo ver del tirón Esto sería menos logaritmo neperiano de coseno de X Si no la veo del tirón, tengo que hacer un cambio de variable Pero yo veo que es 1 partido algo por la derivada de ese algo Y entero el logaritmo neperiano de ese algo Bueno, le he tenido que meter el menos Aquí, como siempre se lo meten Porque si La derivada del coseno, ¿no? Es menos seno Por eso tengo que meter menos Aquí, dentro y fuera Pero da igual Que no lo veis Cambio de variable Lo bueno es que siempre se puede hacer Vamos a ver ¿Cómo hago eso? He dicho que hago un cambio de variable El cambio de variable va a ser Coseno de X igual a T ¿Vale? Entonces, la derivada de T Va a ser el de variable coseno Que es menos seno de X diferencial de X Con lo cual, diferencial de X es Diferencial de T partido menos seno de X ¿Se podría hacer con la vaca? No No No, después Inténtalo Te vas a amalar Antes de llegar al final No puede intentar ¿Pero por qué te sale No se puede hacer con la vaca? Hay alguna que No, a lo mejor se podría intentar Pero que no te va a salir nada Nada bonito A ver lo que sale Sale más fácil Yo no sé Yo no lo he intentado Entonces esto sería Si hago el cambio de variable Esto sería Integral de 1 partido T Por seno de X Y diferencial de X Y diferencial de T Partido menos seno de X El seno de X se te va Y queda menos 1 partido T Diferencial de T Y la integral de eso es Logaritmo neperiano de T Con el menos delante Que es lo que yo he llegado aquí A ver Por parte Que por parte Tienes que hacer la integral De 1 partido Coseno de X Sola Sin el seno Entonces es más difícil El seno no tiene problema Que va No, más difícil Entonces una vez Que he llegado a eso Que es lo más difícil La integral de la tangente Sería menos menos Más Ya lo de la integral Definida Pone pi cuarto y cero Sería Pi cuarto Por tangente de pi cuarto Al logaritmo neperiano De cero Digo de Coseno de pi cuarto Menos Cero Por lo que sea cero Menos logaritmo neperiano De coseno de cero Que es uno Ya está Esta menos Aquí una bonita de área De cero Y De cero Gracias.